Continuamos en el Deportivo, en este caso vamos a hablar de la Liga Regional. Alverdi ya es uno de los finalistas, ya derrotó por los penales a Everton de Coronel Moldes y espera por quién será su rival en esta gran final de torneo clausura en la Primera División A. ¿Será el Autoro Roncedo o será Municipal de A.L. María? El conjunto de Alcides y Gijena logró una gran victoria, logró su cometido derrotando 3 a 1 al Celeste y de esta forma tiene su ventaja en cuanto a los goles de cara al partido de vuelta. Estamos en contacto con su entrenador Guillermo Núñez, al cual le damos la bienvenida y las gracias por estos minutos. Gijer, ¿cómo te va? Paco te saluda, hay gusto de charlar un rato con vos. ¿Cómo estás? Hola Paco, muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto como siempre. Bueno Gijer, ¿cómo vienen siendo estas horas previas de cara a lo que va a ser el partido de esta noche, partido de vuelta, a un paso de otro gran objetivo? Bueno, creo que estamos todos muy entusiasmados, con muchas ganas de que llegue el partido y de poder lograr un objetivo que es muy importante para el plantel, para la institución y que puede ser un muy buen premio para todos los que han estado participando en esta temporada que ha sido muy importante para el club. Lo importante de la campaña del autor Roncedo es cómo ha ido creciendo para quedar allí en los puestos de vanguardia en la clasificación, teniendo una gran campaña, obteniendo muy buenos resultados. ¿Cuál ha sido la clave para llegar a esta instancia, Guille? Bueno, mira, yo creo que desde el inicio de temporada, todos los que estamos involucrados nos comprometimos de muy buena manera para trabajar. Y bueno, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, los allegados, todos los colaboradores, la familia que acompaña, bueno, todos estábamos convencidos de que podíamos revertir el panorama que estaba el club en ese momento. Y bueno, de a poco fuimos superando los objetivos que nos fuimos planteando. Y bueno, de ser un equipo del fondo de la tabla, hoy estamos siendo protagonistas en la liga, que es muy competitiva. Y bueno, eso nos genera una gran satisfacción a todos. Eso te iba a comentar, digamos, si vemos en el pasado del autor Roncedo, uno veía un equipo que, incluso con el mismo Alberti, años atrás, estaba peleando por permanecer en la categoría. Momento muy complicado vivió la institución y ahora es el renacer de todo eso. Volvieron más fuertes que nunca y me imagino que también es la ilusión de todo el pueblo del doctor. Sí, sin lugar de duda. Nosotros estuvimos involucrados en el 2019, que nos salvamos del promedio en la última fecha. Después, en el 2020 no hubo competencia y bueno, el 2021 no estuvimos y volvimos ahora el 2022 para finalizar la temporada del 2021. Y bueno, el promedio es ahí estando bajo, estamos complicados. Así que bueno, como vos lo decís, estamos tratando de poner nuevamente a Roncedo donde se merece estar, por su gente, por la historia que tiene el club. Y bueno, también por el esfuerzo de muchos chicos que hace varios años vienen peleando el lado de abajo y que estaban con muchas ganas de pelear por cosas importantes. Así que bueno, ha llegado el momento de empezar a crecer e ir para adelante. Bueno, vos hablabas del plantel recién, hablabas de los chicos, cómo vienen y las intenciones de luchar por cosas importantes. ¿Cómo está el grupo de cara al partido esta noche? No, muy bien, muy bien. La verdad que es un grupo humano espectacular y no es porque tengamos resultados positivos ahora porque el 60-70% del plantel es el mismo que teníamos hace 3 o 4 años, que peleamos el promedio y ahora estamos peleando los puestos de arriba y la tabla. Entonces, la calidad humana, el compromiso, el sentido de pertenencia con el club, hay muchos chicos que son de ahí, del pueblo, que son propios de la institución y que defienden la camiseta de muy buena manera. Y por eso la alegría es tan grande, toda la gente, toda la gente que acompaña. Bueno, en los últimos partidos se vio mucho público, mucha familia y se sienten representados porque, bueno, ven a sus hijos, ven a sus nietos, ven a sus primos, a todos que están adentro de la cancha defendiendo los colores del club que tanto aman desde chicos, ¿no? Se viene Municipal de Ale María esta noche, un rival que ya vencieron en el partido de ida, lograron una ventaja, pero por supuesto que es uno de los candidatos, teniendo en cuenta que viene de ser campeón no hace mucho tiempo, que está jugando doble competencia, que siempre es uno de los animadores. ¿Cómo es que sale a jugar este tipo de compromiso, sobre todo pensando que es a todo o nada hoy? Bueno, mirá, creo que vos dijiste prácticamente una muy buena síntesis de lo que es Municipal en estas últimas temporadas. Es un rival muy duro, el partido de ida fue muy complicado, fue muy parejo, se definió por detalles. Y bueno, nosotros somos conscientes de que tenemos que estar al 100% en todos los aspectos posibles para tratar de igualar y estar en competencia con ellos. Tienen un muy buen plantel, tienen experiencia, tienen rodaje desde hace años, están compitiendo a un nivel superior, así que tenemos un trabajo bastante complicado, pero bueno, sabemos que lo podemos lograr. Y bueno, hemos llegado hasta acá, teniendo una muy buena performance propia, así que vamos a tratar de seguir por nuestro camino y de mejorar partido a partido. La última, Guille, teniendo en cuenta que si bien viene una levantada anímica muy importante municipal por haber sellado la clasificación en el torneo federal regional amateur, ¿es una ventaja por ahí que tenga doble competencia, que por ahí venga más cansado, que ya además se llega a fin de año, ¿lo toman como una ventaja tener en cuenta esto? Miren, en algún aspecto sí, sí puede ser favorable para nosotros, porque obviamente un equipo que juega cada tres o cuatro días y que está en una doble competencia, sin lugar de duda, desde lo físico y desde lo mental estás muy al límite. Pero bueno, por otro lado también el incentivo, la motivación que pueden llegar a tener ellos, porque la verdad que están haciendo historia para su club en un torneo superior, también eso les va a dar otro empuje. Así que bueno, tendremos que tratar de volcarlo para nuestro lado y de aprovechar, si es que existe alguna ventaja de que ellos estén en doble competencia, lo tenemos que hacer notar adentro de la cancha. Guille, te agradezco mucho estos minutos con nosotros, por supuesto todos los éxitos y estamos en contacto. Un abrazo. Paco, muchas gracias para vos y todos los muchachos ahí de la producción por estar siempre en contacto con el club y con nosotros, con el cuerpo técnico y nos mantenemos en contacto. Un abrazo grande. Bueno, y pasaba con nosotros la palabra de Guillermo Núñez, el entrenador del autor roncedo del Cires Gijina, que como decimos se va a medir esta noche ante Municipal de la Marina en el partido de vuelta, recordamos 3 a 1, fue la victoria del doctor, tiene una ventaja pero por supuesto que va a ser, digo bien, un partido de alto vuelo.